Hola, soy Més, somos Més y yo soy Més, Més, somos Més y somos Més en el Parlamento, no somos Més en su Florimán, no somos indígenas, ni Subas ni Madinahua. Estamos en la información de las todas las problemáticas a nivel nacional. Tenemos necesidad de que nos ayude a la cultura, déjame de ticmati y cada vez de noche para desde la historia de méxico los pueblos originarios ha sido invisibilizado y esto hago en fil batalla y las actuar de ome méxico es un méxico profundo en pueblos originarios a costa de despojos de territorialización de tu tlactol de tu cuerpo de tu identidad por eso sanoya es importante y esperemos que no nos archiven lo que vengamos a decir aquí irresponsabilidad sahuei del estado el estado debe de retomar de tomar la responsabilidad que ha jugado en la desterritorialización de los pueblos indígenas no sólo de sus lenguas estamos hablando de todo el conjunto de sus formas de vida, tradiciones, vestimenta, cuerpo, identidad antes de que se me quite el tiempo les voy a decir en español estamos hablando de la urgencia y la necesidad de que como la cámara de diputados que está aquí presente algunas diputadas como nosotros los presentes que estamos aquí tomemos realmente la responsabilidad de buscar medidas de preservación de nuestras lenguas sabemos que históricamente hemos hablado de políticas públicas desde un modelo eurocentrista desde un modelo que intenta o ha intentado desindianizar al indígena de que se avergüence y prácticamente lamentablemente ha sido pues de alguna forma logrado yo soy un claro ejemplo ven que hablo, dirían ahí mucho entre el náhuatl y el español yo soy y así como muchos que estamos aquí presentes la clara imagen viva de estas políticas que giran en torno a la discriminación y el racismo por eso mismo yo exhorto a los diputados y a los presentes aquí que realmente tomemos nuestro papel uno de exigir el cumplimiento de nuestros derechos porque las organizaciones de los pueblos indígenas está estipulado en la Carta Magna y también en la tercera generación de la Declaración de los Derechos Humanos y también que el Estado busque medidas de preservación en mi territorio en mi pueblo se ve justamente esta pérdida de lengua y no solamente la lengua de identidad, de conocimiento de reconocer su propio territorio su propia cultura su propia historia entonces desde nosotros como estudiantes como profesionalistas también volteamos a ver a nuestro territorio a nuestro pueblo y no salgamos y ya no volvamos y también aquí a los presentes a los diputados busquen medidas de llevar educación claramente pero con esta inclusión hacia los pueblos que se gestione carreteras porque lamentablemente nuestro Estado de Guerrero es uno de los principales Estados con mayor rezago educativo en la región de los pueblos indígenas y quizás quizás en una forma más corta diputada proceda a concluir ok se impulse la creación de una revista de un periódico donde se le dé vida al conocimiento de los pueblos originarios desde su propia oralidad desde sus propias cosmovisiones entonces antes bueno de manera de concluir espero que realmente se tomen en serio este parlamento y no solamente clausuren y nos archiven muchísimas gracias gracias Gracias.